Música Amigos que tal como estas espero que esten bien estamos aquí en otro video mas Como les comenté la semana pasada voy a estar ya haciendo los Los jueves que es el día que sale el noticiero semanal de Bungie Esta semana en Bungie Lo voy a estar haciendo cuando hayan noticias relevantes Y durante estos días, estos jueves hasta el inicio de la temporada del nómada Del vagabundo Como lo conozcan va a haber muchas noticias Y esta semana hay muchísimas noticias al respecto Así que vamos ya derecho porque si no hay mucho de lo que hablar Nos hablan de que se acerca el final de la temporada de la fragua Nos hablan de los de escarmesí, de los saladinos que esta ahorita en el ultimo estandarte de hierro de esta temporada Y nos dan alguna informacion de que van a ser un evento de incursion En el canal de Twitch de Bungie para que lo vayan a ver si quieren El martes 26 de 10 am a 12 pm horario del pacifico En la descripcion tambien les voy a dejar el link para que vean todas estas noticias un poco mas a fondo Que no voy a entrar en detalles Pero ahora vamos a la noticia importante Que habla en la primera noticia habla sobre Gambito Nos dicen A efectos de perfeccionar la experiencia de Gambito para la temporada del vagabundo Hemos estado trabajando en algunas mejoras que cambiarán la dinamica del juego Esto fue realizado con base en nuestras propias experiencias en el juego Y muchísimos comentarios de los jugadores que hemos estado recolectando desde el lanzamiento de Renegados Hoy el diseñador señor Robbie Stevens nos visita para hablarnos acerca de los cambios que veras a partir del 5 de marzo Robbie Mientras desarrollamos la temática de Gambito en la temporada del vagabundo Queremos asegurarnos de atender algunos de los comentarios mas habituales acerca de la actividad base A continuación te ofrecemos un adelanto de algunos de los cambios que hemos hecho a partir de los comentarios de la comunidad Brindaremos mas detalles sobre Gambito además de cambios adicionales una vez que comience la temporada del vagabundo el 5 de marzo Estos son algunos de los cambios que van a ser en el juego de Gambito Dice Implementamos protección para inactividad lo cual significa que los jugadores que permanezcan inactivos por demasiado tiempo No recibirán recompensas de final de partida o puntos de infamia El progreso del triunfo luz contra luz ahora puede lograrse al matar cualquier guardián usando la super No solo invasores, esto hace que alcanzar el título de drag den resulte menos arduo Y ajustes al tipo de bloqueador de acuerdo al depósito Bloqueador pequeño Goblin poseído con menos salud que la falange anterior Bloqueador mediano Capitán poseído con más salud que el caballero anterior Bloqueador grande Caballero poseído con más salud que el ogro anterior Estos cambios llegarán con la temporada del vagabundo para que puedas prepararte para el cambio de temporada Estaremos activando triple infamia durante la última semana de la temporada de la fragua Que es la siguiente semana Va a haber triple infamia para subir niveles y si quieren alguna recompensa especial de gambito La semana que viene será la indicada para obtenerla Nos muestran el calendario de la triple infamia Que será del 26 de febrero al 5 de marzo Ya nos dicen un poco del título de drag den Y ya nos alentan a jugar gambito la siguiente semana Otra cosa en lo que vamos a seguir En el noticiero semanal de la semana pasada Hablaban de una primera parte de los cambios al sandbox Que iban a hacer en la siguiente actualización Que llegará el 5 de marzo con la temporada del vagabundo Y con el nuevo DLC que vendrá Y ahorita vamos con la segunda parte Que nos muestra un pequeño adelanto de algunos de los cambios que llegaron con la actualización 2.2.0 de Destiny 2 E incluimos los comentarios de nuestros diseñadores de sandbox Victor Anderson Y nos hablan de los fusiles de fusión Estas armas energéticas han dominado a gambito durante un tiempo Primero fue símil del durmiente Luego llegó derrocador de reinas Las hemos hecho menos robustas para poder disfrutar de un cambio de ritmo Los valores de asistencia de puntado de los fusiles de fusión lineal Recibirán un ajuste para reducir su efectividad a larga distancia Si bien el derrocador de reinas tiene valores altos de asistencia de puntado por defecto Descubrimos un problema por el que no estaba a la par de los valores de otros fusiles de fusión lineal del mismo arquetipo Esto hacía que derrocador de reinas tuviera valores de asistencia de puntado Más de dos veces por encima de lo previsto Los fusiles de fusión lineal recibirán un aumento de 10% de daño en PVE Para compensar por estos cambios Ese es uno de los cambios que van a hacer a las armas Que sería a los fusiles de fusión lineal Sobre todo en gambito Y para el PVE En general les van a subir un poco de daño Me parece muy bien Ahora otro cambio que van a hacer también va a ser en las escopetas Y nos hablan sobre ello en la tercera temporada No, en la temporada del vagabundo Estaremos teniendo algunos cambios a las escopetas de disparo rápido Y la ventaja de modo automático Esto se debe a varias cosas Y una de ellas es que la ventaja del modo automático resulta demasiado importante para escopetas en PVE Esta ventaja de hecho duplica el daño saliente de cualquier escopeta debido al aumento de cadencia de disparo Si bien creemos que es importante tener ventajas útiles en nuestras armas La eficacia de esta ventaja en particular Era de tal magnitud que las escopetas de disparo rápido se convirtieron en las únicas escopetas dignas de consideración para PVE Cuando estos cambios se implementen en la temporada del vagabundo Esperamos que te inspiren a equipar una escopeta agresiva O quizá incluso sacar a reducir una escopeta de postas en alguna actividad de PVE Las escopetas recibieron un multiplicador de daño en actividades de PVE duplicando su daño La leyenda de Acrius será la excepción Esa no va a recibir ninguna bonificación La bonificación de disparo del modo automático en escopetas ahora será más 10% Mientras que antes era 100% Además ya no aumenta la dispersión de las balas de la escopeta Los valores predeterminados de cadencia de disparo también han cambiado Y nos muestran el aumento de 45 a 55 en agresivas De precisión de 55 a 70 y livianas de 80 Antes indicaba erróneamente que era de 90 De disparo rápido se redujo de 200 a 140 Antes era 100 en principio y prohibido al modo automático intrínseco En realidad era de 200 También se redujo el daño a base de todas las escopetas Para alinearlas con las nuevas cadencias de disparo en relación a cada subarquetipo La reserva de munición para escopetas fueron revaluadas Debido al aumento de la eficacia de tener más daño por disparo También aprovechamos la oportunidad de ajustar ligeramente las escopetas para el KISOL Si bien las escopetas continuarán siendo efectivas en el KISOL Hemos reducido la distancia desde la cual las escopetas podrían lograr bajas con un disparo Además el equipo de información acerca de cambios de equilibrio Para la excepcional máscara tuerta Que se implementará con la actualización 2.0 2.2.0 Como pueden ver en las escopetas Voy a hacer un pequeño parón aquí En las escopetas La mayoría de los cambios van a ser para PVE El único cambio que va a haber de momento para PVE PVE Es que van a quitarle alcance a las escopetas Para que no maten de distancias un poco más largas No sé si eso aplicará también en la carabina Porque esa escopeta como es de precisión Me han matado distancias medias con la carabina Y no sé si aplicarán ese cambio a Iña también Ya lo veremos cuando llegue la actualización Ahora como les comentaba van a hablar de la máscara tuerta El casco de titanes Y vamos a ver que es el cambio que le van a hacer En varias situaciones de compate La máscara tuerta ha demostrado ser demasiado efectiva Y se ha convertido en la opción obvia para titanes La actividad de PVP Luego de implementar estos cambios Creemos que este excepcional continúa siendo potente Si se usa correctamente Pero habrá más oportunidad de contrarrestarla La duración de marcado para la venganza Se redujo de 15 a 8 segundos Las formas en que los jugadores regeneran su salud Luego de lograr una baja ha cambiado Antes esto regeneraba toda tu salud Y el sobrescudo se regeneraba con el tiempo Ahora tanto la salud como el sobrescudo Se regenerarán con el paso del tiempo Esto debería otorgar una ventaja en situaciones En que varias personas estén luchando Contra una persona que tenga la máscara tuerta equipada Venganza ya no será activada para los jugadores usando su super Esto hacía que las supers fueran demasiado poderosas Una nueva temporada significa una nueva realidad de combate Sigan enviando unos comentarios Y nosotros continuaremos ajustando el sandbox Para que Destiny se adapte a tu estilo de juego Y nos siguen hablando de algunos otros informes Sobre el adelanto de problemas resueltos Que esto lo comenté en el video pasado La primera parte Y ahora viene la segunda parte De algunos problemas que van a ser resueltos Con la actualización 2.2 Que vendrá en marzo Tenemos el título Perfecto Estado El triunfo Perfecto Estado No se desbloquea Triunfo Forja con Fuego No se desbloquea El triunfo Maestro Herrero No se actualiza al completar armazones de investigación peculiares El triunfo y medalla trayectoria calculada No se activan en el estandarte de hierro El emblema Eterno Retorno No se actualiza cada vez que los jugadores derrotan A Dul Incaro en la ciudad ensoñada El emblema Reclutador Experto No se actualiza al completar los reclutamientos de invita a un amigo El contrato de voto de la armería oscura No progresa al usar armas de la armería oscura Que no provengan de armazones Y nos hablan Regresa la semana que viene para la tercera y última parte de nuestro adelanto de problemas resueltos para la actualización 2.2.0 Para obtener las notas de parche completas de 2.2.0 de Destiny 2 Ni bien estén disponibles Los jugadores deberán estar atentos a la página de actualizaciones También nos hablan de las reliquias de oro La actualización 2.2.0 también resolvió un fallo que generaba confusión acerca de la aventura Reliquias de la Edad de Oro para la Storm Actualmente uno de los pasos de esta aventura dirige al jugador a desencriptar 5 engramas de leyenda y un engrama excepcional Con la actualización 2.2.0 esta descripción será modificada para dirigir a los jugadores que recojan estos engramas Lo cual se alinea con el comportamiento de aparición de engramas del año 2 Estas son algunas de las situaciones especiales que los jugadores deberán tener en cuenta para completar este paso Los engramas esenciales no cuentan para este paso de aventura Las recompensas de subida a nivel de comerciante y engramas adquiridos del Cryptarka no cuentan para el paso de aventura Los engramas predestinados y compras directas de excepcionales a Sur no cuentan para este paso de aventura Los engramas abandonados en actividades que van a la administración no cuentan para este paso de aventura Los engramas de leyenda y excepcionales al estilo del año 1 que se introducen en el inventario de los jugadores Y requieren de esa encriptación manual no cuentan para este paso de aventura Estos son muy raros pero aún pueden obtenerse de las mismas fuentes Como siempre los jugadores que tengan problemas pueden reportarlos en el foro de ayuda Por último nos muestran los videos de la semana, la mención de honor y todo eso También nos dan un pequeño vistazo que nos muestra algún otro cambio Antes de irnos quería compartir un pequeño adelanto de algo que los cazadores nos han estado pidiendo Si alguna vez pensaste, sería genial si pudiera ver toda mi capa al visualizar shaders Ya tenemos buenas noticias, la actualización 2.2.0 introducirá un pequeño cambio a tu vista al inspeccionar capas En la pantalla del personaje y nos muestra una imagen sobre eso Donde nos muestran como se agrada el shader con la capa La verdad es que yo no había notado esto en mi cazador pero se agradece el cambio Y ya es todo lo que nos dicen, nos hablan como despedida a eso que les comenté Y que por fin lograron completar el tronco destrozado en un solitario Y pues ahí está Un video bastante largo ha quedado, varias noticias importantes van a surgir esta semana Cambios de la actualización, la infamia, gambito, la máscara tuerta Varios cambios que vendrán, así que ya están más informados Así que ya vamos a ir acabando el video del día de hoy, espero que les haya gustado Un video bastante largo, ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, pongan favoritos, suscríbanse, dejen sus comentarios, dudas, sugerencias En la parte de abajo están mis redes sociales como siempre Y si se suscriben, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos ¿Qué más? Síganme en mis redes sociales para platicar conmigo o cualquier cosa Para que sepan cuando voy a subir un nuevo video Y nos vemos hasta el siguiente, en el día de mañana supongo para Shure Ya solo dos semanas más y ya veremos el cambio de Shure Así que a ver si ahora sí ya vale la pena Nos vemos, cuídense mucho y hasta luego ¡Suscríbete al canal!